Música Con más de 300 personas en el Teatro Municipal se desarrolló la primera gala de danza de la Escuela Superior de Artes de Maipú 2016 con el fin de demostrar el potencial artístico que hay entre los jóvenes de la comuna que pertenecen a cada academia e instituto invitado a la celebración. Se realizó esta gestión de invitar a cada una de las instituciones que realizan danza dentro de la comuna sin importar, digamos, el área, sino que aquí pudimos ver jazz, pudimos ver hip-hop, etc. Así es que estamos súper contentos de acercar a cada una de estas instituciones acá al Teatro Municipal. La única palabra que tengo es mucha alegría. Creo que hoy día se ha consolidado un gran deseo que tenía yo desde que comencé a trabajar acá en Maipú es poder unir a toda la danza que hay en Maipú. Algunas de las escuelas que participaron en la gala fueron el Conjunto Folclórico Diferente, Academia Más Danza, el Instituto Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly y Academia Marisela Arias, quienes se lucieron con una puesta en escena de primer nivel. Creo que fue un buen show, se mostró todo muy profesional y de todas maneras pienso que es algo que se tiene que repetir. Se respeta un arte que tiene cultura en Chile. Realmente lo encontré espectacular. Bonito para ser de una comuna, es que me pareció que estaba en el municipal. Durante la jornada se entregó a los directores de cada institución un reconocimiento por la calidad artística que han fomentado entre los jóvenes de la comuna, dejando para el final un emotivo video de homenaje por la trayectoria de la bailarina y coreógrafa australiana Karen Connolly. Con este tipo de actividades se busca fomentar el interés artístico y cultural en la comuna, abriendo espacios de esparcimiento para todos sus habitantes. ¡Gracias!